Y las cosas no están saliendo bien para Rusia en dos aspectos con sus socios. Estamos hablando de que cada vez le estrechan más el cerco financiero a Rusia. Los chinos, que es donde tenía Rusia la más posibilidad de hacer negocio en estos momentos, pero las empresas rusas con intereses comerciales en China están reportando que les están obstaculizando los pagos en medio de pues constantes cierres que les están dando los bancos, porque dicen los bancos chinos. A ver, yo tengo negocios con Estados Unidos y con Europa y si sigo haciendo negocios con Rusia, me van a bloquear los europeos y Estados Unidos. No me conviene. Hago muchas veces más negocio con los europeos y con y con Estados Unidos que con Rusia. Pues entonces dicen, pues bueno, le cierro el paso a Rusia. Es una sanción indirecta, por así decirlo. Según reportan, ha habido obstáculos en los pagos en medio de revelaciones de que al menos nueve bancos chinos han dejado de procesar las transacciones desde Rusia, incluidas las realizadas en yuanes. O sea, ni siquiera su propia moneda la están aceptando si vienen de Rusia. Según lo que reporta el periódico ruso Izvestia, asegura que la suspensión fue inmediata, fue notificada y aplicada de forma inmediata. No hubo chance ni de hacer movimiento ni de hacer nada. Y ahorita están todos estos bancos, estos nueve bancos en pausa. Algunas de las instituciones de crédito más grandes de China, que antes liquidaban las transacciones, incluso en rublos y en yuanes, todo lo procedente de Rusia, suspendieron sus operaciones después de que varios países, entre ellos Estados Unidos, introdujeran sanciones muy duras dirigidas específicamente a los bancos o empresas financieras que estén trabajando o que estén actuando o teniendo negocios con Rusia. Es una sanción indirecta que le afecta a los negocios que tienen con China y Rusia. Y no es lo único que está pasando ahorita, porque se ha advertido que la India, que también es un amigo y socio de Rusia bastante cercano, pues ahora ha decidido no comprar petróleo, que ve ni petróleo, ni gas, ni gasolina, ni nada de eso que venga de petroleros rusos. También es parte de este tema de sanciones y bueno, pues vamos al detalle. Real Lens Industries, un operador de la India, el del mayor complejo de refinanciación del mundo, de refinación, más bien de refinación. La refinería dice no comprará ya más petróleo cargado de petroleros que vengan de la nave navieras rusas, según lo que informa en este lo que informa el mismo Moscú tras la invasión hacia Ucrania. Pues bueno, las sanciones que son encabezadas por el occidente, obviamente han estado repercutiendo también en países socios o países del BRICS, del famoso BRICS, que pues dicen sigo teniendo negocios con Europa, sigo teniendo negocios con Estados Unidos, me conviene tener esos negocios y pues entonces empiezan a aplicar las reglas. Digo, al final tardó que hubiera una reacción de parte de esos países, pero están reaccionando y esto pues me imagino es un tema también que debe considerar Rusia en estos momentos. Lo que sí es verdad que Rusia también se ha preparado y que tiene muchos años preparando a hacer la economía muy enfocada hacia lo industrial militar, ¿verdad? Y esto pues ha hecho que también su economía pues sea un poquito más autónoma y que tenga también más posibilidades de continuar las guerras que pudiera tener a futuro Rusia. Entonces, pues bueno, es sí un tema, un problema, pero también pues están como preparados para eso. Entonces veremos qué tanto realmente pueda funcionar o no. Mientras tanto, China y la India son los mayores beneficiados de esto porque han conseguido precios del petróleo muy económicos y eso pues les ha traído un beneficio económico grande, ¿verdad? Pero bueno, vámonos a otro tema. Hay un reporte en estos momentos donde asegura Israel que detectaron un objeto sospechoso venía de Yemen, según lo que se sabe. No se aclara por qué dicen así, objeto sospechoso. No, normalmente dicen si es un dron o si es un misil. En esta ocasión, pues así es como le llaman, objeto sospechoso, que supuestamente habría sido interceptado, lanzado desde el Mar Rojo, no específicamente desde Yemen, aunque se sospeche a los UTIs, fue lanzado en uno de estos puntos este objeto. Podría ser dron, podría ser misil, podría ser otra cosa, no sé. El punto es que el ejército de Israel ha informado el día de hoy que sus sistemas de defensa antiaérea lograron interceptar un objeto sospechoso lanzado desde el Mar Rojo antes de entrar al espacio aéreo israelí. Fue interceptado. Las fuerzas israelíes que han dado por terminado el incidente, o sea, ya lo habrían destruido. Por otro lado, el Departamento de Estados Unidos estima que los rebeldes UTIs han seguido atacando buques civiles y militares que navegan frente a las costas yemeníes en al menos 50 ocasiones desde que comenzó el conflicto allá entre Israel y Hamas. Bueno, 50 son los ataques como confirmados, no confirmados por parte de los UTIs. Así que, bueno, parte de lo que pasa en esta región que sigue siendo pues también otro de los problemas que hay ahorita en esa zona, no? Vámonos a otro asunto ya en otros temas, no? Que se está demandando a la empresa Apple por monopolio en los Estados Unidos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó el día de hoy a Apple por mantener ilegalmente un monopolio en sus iPhones. Ahora de que la competencia dice y al ahogar la competencia, al imponer altos costos a los consumidores, si la situación no cambia. Apple solo continuará fortaleciendo su monopolio en los smartphones, señaló el fiscal general Merrick Garland en una declaración tras ingresar a este pues la Corte Federal, no? Esto es Nueva York, New Jersey, no? Según lo que dicen, Apple este ya fue recientemente multada por la Unión Europea por mil ochocientos millones de euros por limitar la competencia. Recordar lo que pasó, por ejemplo, con el el caso de Spotify, que también le dieron un multón muy muy grande porque Spotify tenía la posibilidad de tener y meter ciertos aspectos a su aplicación muy eficientes, muy buenos. Iba a ponerlo en vanguardia a Spotify y que hacía Apple lo limitaba, no le permitía que fuera mejor que iTunes. iTunes por la la marca está de música que tienen ellos y que si no, no, o sea, no puedes tú, no puedes tú ser mejor que yo, verdad? Entonces esto obviamente es ilegal y pues la multa la ganaron los de Spotify. Apple ha sido muy criticado en los últimos años por obligar a que otras compañías utilicen su tienda de aplicaciones y pagar comisiones muy grandes sobre las transacciones que se hacen. Entonces si este pues afecta, no? Obviamente a las otras compañías no las no les permite crecer y muchas compañías han preferido salirse, este no estar dentro de lo que es el tema de Apple, no? De la tienda de Apple, no? Entonces este, pero bueno, Apple no parece cambiar. Esto tiene muchos años y Apple sigue manteniendo pues este enfoque, no? Muy este, pues muy monopólico, no? El departamento de justicia ya había demandado, por cierto, a Google por monopolizar también los servicios de publicidad digital y así, pues los grandes no este constantemente tienen que ser demandados porque pues claro, al ser muy grandes de repente, pues se pasan este con tal de tener pues el mayor control del mercado. Vámonos a otro asunto.